La Federación Española, encabezada por Luis, agradecer de verdad esa implicación, ese esfuerzo, porque prácticamente era imposible, estaba todo ya que iba a ser en Polonia, pero como digo, muchas veces, meses antes, hay que empezar a hacer un trabajo que nadie ve en la sombra y creo que nuestro presidente y la Federación Española trabajó conjuntamente con el club y con la Federación Balear, que Pep siempre es el que está más cerca de nosotros y apoyamos para poder vivir en Mallorca algo que ha sido maravilloso y posteriormente, evidentemente, el factor campo, lo hemos visto todos que algo un poquito agradecido. De verdad, Preci, muchas gracias, de verdad. Hemos ido todos juntos, hemos podido traerla aquí, creo que ha sido fundamental porque hay momentos psicológicos en los que un jugador siente ese calor de la grada y sobre todo, pues, enfrentarte a una tonda de penaltis, que lo veíamos, qué pequeñita se ve la portería cuando va a tirarlo y seguramente qué grande se ve cuando era el portero, pues, ha hecho posible que entre todos, sobre todo ellos, es decir, ese 0,1% que haya puesto la Federación, el trabajo de Pep, del Comité, con José Miguel a la cabeza y yo mismo, pero sobre todo el trabajo de ellos y daros la enhorabona porque habéis hecho historia y es increíble lo que habéis conseguido.